Para toda mi gente, para que sigan bailando, sabrosito, hombre. Eso. Hay para toda esa gente, toda esa gente que viene de diferentes lugares, que me chica bien. Eso. Al ritmo del sax, comadre, vamos a bailar este ruto. También me dice llamarse así para que sigan bailando y sigan gozando con ese bonito timito. Y esto dice, así para bailar con el paisano. Y dice, agarre su parejito porque esto ya se puso bueno. Y dice, así para bailar con el sol, y no. Agarre su parejito, agarre su parejito. Y esta vez se puso bueno. Báile, 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 bonito. Báile, 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 báile. Oye, oye. Ay, qué rico el sabor. Y a toda mi gente, vaya ahora, sí, señora. Ay, qué bonito, qué bonito. Y a todos los maestros, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente. Y a todos los maestros, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente. Y a todos los maestros, a la gente. mi gente aquí bonito se usa aquí bonito la baila mi gente, pero que se vende la baila esa bandera bonita ni las edades especiales y las añdotas especiales van para todos mis gente que lo indica la mamita toma, huevocito porque los marios son ricos ¡Ay, qué rico! 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 ¡Ay, qué rico!